Nuestra venda siempre viene apretada también para que no nos falla al momento de estarla poniendo Cierra Aquí dijimos que vamos a primero a apoyar bien nuestra muñeca Entonces, le vamos a dar unas vueltas aquí de tal forma que Que apriete para que nos funcione, nos sirva Abre fuerte En este caso la venda no es elástica Entonces, no nos provoca tanto problema si la apretamos Cuando la venda es elástica, puede ser que nos ocasione alguna molestia Cuando estamos trabajando y después de tener a cierto tiempo puesta Pues si, el elástico empieza a molestar un poquito Pero bueno, pues no pasa nada realmente Siempre y cuando no se ahorque totalmente la mano, pues no pasa nada Cierra Abre Cierra Fuerte Abre Cierra Vuelvo Los anillos son El único objetivo del anillo es que agarre la parte frontal de la venda para que no se mueva Y no me saque ámpula o me lastime la piel Entonces Por eso es que son los anillos Apretamos un poquito para que quede cierre fuerte Y por último pues también fortalecemos nuestra muñeca De esta manera quedó fuerte, abrimos la mano Y lo que hacemos, les comentaba, es que tratemos de dejar libre la parte de la palma La parte baja de la palma de la mano Para que él pueda, también tenga suficiente movilidad, no pase nada Si ahí puede mover bien la mano Aquí hay que tener mucho cuidado de no poner venda aquí en esta parte Porque pues al final nada más nos va a esterar y no nos va a permitir cerrar bien la mano Si la mano debe cerrarse lo más que se pueda Porque repito, tanto el guante como el vendaje a veces ya no me permiten cerrar totalmente la mano Pero no importa Voy a apretar todo mi guante, toda mi venda bien Para que pueda sentar bien mi golpe ¿De acuerdo? Este fue el vendaje ya para, me abartigo con venda de marca Vámonos con Ramses, ya se vendó Bueno, con Ramses lo único que hace pues Él utilizó una venda de... Que no es de marca, bueno que es de marca pero de las que venden en la farmacia Me refiero, no es de marca de boxeo Y en ese caso bueno pues ya le diremos a Ramses que se la ponga yo para otra ocasión Porque vemos que está muy floja este vendaje Regularmente no servirá Ahorita lo tenemos que corregir nuevamente Porque si la verdad es que el vendaje aquí no le está protegiendo gran cosa Cierra Y aquí también Bueno aquí ya con los anillos si le ayuda un poco a que no se mueva Pero lo que yo veo por arriba pues esto no sirve Hay que volver a hacerlo, ahorita lo corregimos aquí Pero ahí en casitas es un buen ejemplo de lo que no se debe de hacer De lo que... Cómo no nos debe de quedar el vendaje todo flojo Porque entonces no me va a apoyar bien Aquí en la muñeca siento que está un poco... Está un poco bien Aunque no me da mucha confianza Sobre todo por lo que yo veo aquí en el vendaje Necesita eso, les digo, hay que corregirlo nosotros Pero aquí lo hacemos con calma Y bueno, este... No es que esté yo ahorita viendo que lo haya hecho mal Ramses Lo importante aquí es que ellos tienen que seguir aprendiendo siempre Y este es su arma de trabajo O parte de su arma de trabajo Porque también los pies son parte fundamental del boxeador Pero sus manitas son las que siempre van a estar en peligro Y las que se pueden lastimar al momento de estar golpeando los aparatos O las manoplas o el costal Entonces es algo que tenemos que tener muy bien Entonces ahorita lo corregimos ahí Nos vamos a ir con qué ahorita David ¡Gracias!